Soy el rey de la cancha, vivo y sueño el fútbol Soy el amo y máster del balón Día y noche le rezo a los dioses del pambol Si lo alcanza el vero, meto el gol Ganador, sé que yo seré ganador Esta tarde ganaré yo, esta tarde votaré Ganador, sé que yo seré ganador Esta tarde ganaré yo, muchos goles me perderé Con arena en los ojos y empapado en sudor Este muñeco será triunfador No llamo a los rivales en los llanos de pasión Voy a ser ídolo de esta nación Ganador, sé que yo seré ganador Esta tarde ganaré yo, muchos goles me perderé Ganador, sé que yo seré ganador Esta tarde ganaré yo, muchos goles me perderé ¡Gracias! 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 Con arena en los ojos y empapado en sudor Este muñeco será triunfador No temo a los rivales en los llanos de pasión Voy a ser ídolo de esta nación Ganador, sé que yo seré ganador Esta tarde ganaré yo Muchos goles meteré Ganador, sé que yo seré ganador Esta tarde ganaré yo Esta tarde anotaré Ganador, sé que yo seré ganador Esta tarde ganaré yo Muchos goles meteré Ganador Soy de pelos, estoy picudo Con arena en los ojos y empapado en sudor Este muñeco será triunfador No temo a los rivales en los llanos de pasión Voy a ser ídolo de esta nación Ganador Sé que yo seré ganador Esta tarde ganaré yo Muchos goles meteré Ganador Sé que yo seré ganador Esta tarde ganaré yo Oh, 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 esta tarde anotaré Ganador Sé que yo seré ganador Oh, oh, esta tarde ganaré yo Oh, oh, muchos goles meteré Ganador Soy de pelos, estoy picudo Soy de pelos, estoy picudo Tres, estás picudo Tac